El Bío Bío a su excelencia, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, en compañía del Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Delgado, el General Director de Carabineros de Chile Subrogante, el General Esteban Díaz, el Delegado Presidencial de la Región del Bío Bío, señor Patricio Kuhn, el Delegado Presidencial de la Macro Zona Sur, don Pablo Urquizar, el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, señor Henry Campos, el Jefe de la Defensa Nacional del Bío Bío, contra el Almirante, don Jorge Parga, el Jefe de la Octava Zona de Carabineros del Bío Bío, General don Juan Pablo Caneo. A continuación, hará uso de la palabra su excelencia, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenas tardes, señor Ministro del Interior, señor Delegado Presidencial, señor Alcalde, señor Almirante, señores Generales, señor Delegado Especial, pero especialmente quiero dirigirme a los habitantes de las regiones del Bío Bío y la Araucanía y a todos mis compatriotas. Como parte del Plan de Fortalecimiento y Modernización de Carabineros, que incluye inversiones en infraestructura, equipamiento, tecnologías, estrategias y procedimientos, estamos hoy, en esta región del Bío Bío, entregando vehículos policiales todoterrenos, que es parte de un plan que nos va a permitir entregar casi 700 nuevos vehículos policiales a lo largo y ancho de nuestro país. La región del Bío Bío y la región de la Araucanía han sufrido duramente los efectos de la violencia, los ataques de bandas de crimen organizado, de terrorismo, de narcotráfico, de robo de madera, que actúan con gran violencia, que utilizan armamento de alto calibre, que no respetan a nada ni a nadie, y que han producido temor y dolor en las familias de estas regiones y de todo el país. Esta violencia ha significado la pérdida de muchas vidas humanas, que es lo más doloroso, vidas inocentes, incluyendo la vida de civiles, pero también de carabineros y de policías. Y esta violencia ha tentado contra miembros de la Fiscalía, del Poder Judicial, ha quemado iglesias, bodegas, casas, vehículos, y todo lo que encuentra a su paso. Por todas estas razones, el 13 de octubre recién pasado, decretamos Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, en las provincias de Bío Bío y Arauco, en la región del Bío Bío, y en las provincias de Mayeco y Cautín, en la región de la Araucanía. ¿Cuál es el objetivo de este Estado de Emergencia Constitucional? Es muy simple, es poder contar con todos los medios y capacidades que la Constitución y las leyes nos otorgan para poder enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia, que desafían y producen daño a las familias, a las instituciones y al Estado de Derecho, incluso utilizando armamento de guerra. Y queremos hacerlo con toda la fuerza y voluntad del mundo, con un propósito de fondo, que es devolverles a las familias su derecho a vivir con mayor seguridad, con mayor paz, con mayor tranquilidad, y restablecer el orden público y el Estado de Derecho. Hoy anunciamos que hemos extendido este período de excepción constitucional por 15 días adicionales, que se extenderán hasta el próximo viernes 11 de noviembre, para poder continuar con la valiosa y fecunda labor que están cumpliendo nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad y nuestras Fuerzas Armadas. Este Estado de Emergencia permite a las Fuerzas Armadas, y quiero ser muy claro, no reemplazar la labor que cumplen Carabineros y la Policía de Investigaciones, pero sí colaborar prestando todo el apoyo logístico, tecnológico, de protección, de comunicaciones, de transporte, de vigilancia, de patrullaje, que lo han realizado junto a nuestras policías. Sabemos que esta violencia, desatada por el crimen organizado en las regiones y provincias de nuestro país más afectadas, además de haber sacrificado muchas vidas, también ha impedido que se cumplan órdenes judiciales, ha restringido la libertad religiosa y ha destruido muchos sueños y proyectos de las familias de estas regiones. Y por supuesto ha generado temor y angustia, y ha restringido las libertades y la calidad de vida de muchas familias. Sabemos que es deber del Estado, no solo del gobierno, por supuesto que también del gobierno, pero es también deber del Ministerio Público, de las policías, de la Fiscalía, del Poder Judicial y del Congreso. Colaborar para resguardar el orden público, para fortalecer la seguridad de los ciudadanos, y para hacer cumplir el Estado de Derecho. Todas estas instituciones, el gobierno, las policías, la Fiscalía, el Poder Judicial, formamos parte de un sistema que funciona como una cadena, y todos sabemos que cuando en una cadena un eslabón se debilita, se debilita la cadena entera. Por eso llamo a esas instituciones, que son las que participan en esta valiosa lucha contra la delincuencia y la violencia, a redoblar los esfuerzos, para poder combatir con mayor eficacia y con mayor oportunidad esta delincuencia, este crimen organizado, este terrorismo y este narcotráfico que tanto daño causa. Y a las policías, a fortalecer y mejorar la capacidad de su labor preventiva y operativa. A la Fiscalía, a mejorar su labor de investigación. A los jueces, a hacer más estricta su labor de juzgar y cuando corresponda condenar. Al Congreso, a aprobar con velocidad leyes tan urgentes y tan necesarias, como la ley de control de armas, como las leyes contra el narcotráfico, el terrorismo y el robo de madera, o como la ley Juan Barros. Este estado de emergencia, y lo quiero decir con todas sus letras, no se dirige contra ningún pueblo, ninguna etnia, ni ningún grupo en especial. Su objetivo es proveer más y mejores herramientas para combatir con mayor eficacia el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y la violencia desatada. Para poder entregar mayor seguridad, mayor paz y mayor tranquilidad a las familias chilenas. Porque la violencia siempre obstaculiza y dificulta los caminos del diálogo y los acuerdos tan necesarios para enfrentar y superar los graves problemas que afectan a nuestros pueblos originarios, a las regiones de la Araucanía y el Bío Bío y a nuestro país en general. Porque ahí donde impera el temor, las amenazas, la extorsión y la violencia, jamás se darán las condiciones para el diálogo, la colaboración y los acuerdos entre quienes tenemos legítimas diferencias. El estado de emergencia que ha estado en vigencia durante los últimos 14 días ha permitido desplegar a más de 2.000 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas con drones, con vehículos blindados, con vigilancia aérea, con fiscalización marítima. Y esta colaboración ha rendido sus frutos. Las Fuerzas Armadas con las policías han podido en los puntos de control, en los patrullajes, que han hecho más de 10.000 controles, que ha permitido detener a cerca de 30 personas que estaban con órdenes de detención pendientes. También ha significado una reducción prácticamente a la tercera parte de los hechos de violencia. Y destacamos aquí la reducción a la mitad de los atentados incendiarios y la reducción a la quinta parte de las usurpaciones de propiedades. Quiero agradecer muy sinceramente el compromiso, la entrega y la dedicación que han prestado nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad en esta urgente y necesaria tarea. Pero a pesar de todos estos avances, aún nos queda un largo camino por recorrer. Estamos muy conscientes y sentimos, como lo sienten todos los chilenos, el dolor que significa la violencia que ha afectado a muchas familias e instituciones. Por ejemplo, lo que pasó ayer en Caragüe, lo que pasó hace algunos días en la Universidad de Concepción. En consecuencia, no bajaremos los brazos. Seguiremos combatiendo estos flagelos con toda la fuerza de la voluntad y con todos los instrumentos que nos entrega la Constitución y la ley. Y quiero ser muy claro, para combatir la violencia, no solo debemos combatir a los violentistas, también debemos condenarla en todas sus formas, en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias. Y rechazar con fuerza y claridad a todos aquellos que de una u otra forma la justifican, la amparan, la promueven. Quiero terminar estas palabras pidiendo a todos nuestros compatriotas unidad, claridad y voluntad para combatir la violencia. Venga de donde venga. Y también, quiero pedir a todos mis compatriotas que en medio de esta pandemia y de estos tiempos difíciles, cuidemos nuestra salud y nuestras vidas. Cuidemos nuestras familias. Cuidemos nuestras comunidades. Cuidemos nuestra democracia. Cuidemos nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. A continuación, el periodista Pablo Becerra, de Canal 13, le realizará dos preguntas, Presidente, por acá. Presidente, buenas tardes. Pablo Becerra, de Canal 13. Le quería hacer dos consultas. La primera de ellas es, en términos prácticos, ¿cómo se ha visto reflejado la utilidad del periodo de excepción constitucional de emergencia en estas cuatro provincias, si siguen registrándose atentados como el de ayer en Caragüe? Y la segunda pregunta es relativa al avance que tiene el proyecto de ley de retiro de los fondos previsionales de este cuarto retiro, porque sigue avanzando en el Congreso. Le queríamos consultar cuál es su visión respecto a una eventual aprobación de este cuarto retiro de los fondos previsionales. Con respecto a la eficacia del Estado de excepción, quiero decir que al frente tenemos una organización que ha producido efectos devastadores en el mundo entero. La combinación del crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, es una organización que produce efectos devastadores en el mundo entero, y por tanto tenemos que combatirla con toda la fuerza de la voluntad y con todos los instrumentos de la ley. La Constitución y la ley permiten los estados de excepción. Y yo quiero decir que este estado de excepción, que lleva 14 días, ya ha producido frutos fecundos. No ha permitido eliminar la violencia, el terrorismo y el narcotráfico. Pero sí nos han permitido importantes avances. Y lo repito, 2.000 miembros de nuestras Fuerzas Armadas desplegadas. Hemos logrado reducir a la tercera parte los hechos de violencia. Hemos logrado reducir a la mitad los atentados incendiarios. Hemos logrado reducir a la quinta parte las usurpaciones. Se han logrado hacer más de 10.000 controles. Hay más patrullaje, hay más vigilancia. Y por tanto estamos avanzando. Pero por supuesto, no hemos resuelto el problema. Y todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y lo que ocurrió ayer en Caragüe, lo que ocurrió en Quilleco, lo que ocurrió en la Universidad de Concepción, es el mejor argumento de por qué es necesario este estado de excepción. Respecto al retiro del 10% y las pensiones, porque están íntimamente ligadas. ¿Cuál es el objetivo que deberíamos perseguir todos los chilenos? Por una parte, ayudar a las familias que han tenido que enfrentar la pandemia y la crisis social. Y por otra parte, mejorar las pensiones. ¿Qué hemos intentado hacer como gobierno? Ayudar a las familias. Y ahí está la red de protección social. Ahí está el ingreso familiar de emergencia. Que hoy día está llegando a 16 millones de compatriotas. Y a más de un millón de pymes en nuestro país. Pero al mismo tiempo, queremos mejorar las pensiones. Y por eso hicimos una reforma previsional. Tal vez la gente lo olvida. Pero en el año 2019, hicimos una reforma previsional que permitió mejorar en un 50% la pensión básica solidaria. Y en casi un 80% promedio, el aporte previsional solidario. Beneficiando a 1,8 millones de pensionados de nuestro país. Los más vulnerables. Y está pendiente la segunda parte de la reforma a las pensiones. Que nos va a permitir mejorar las pensiones esencialmente de la clase media y de las mujeres. Esa reforma fue aprobada en la Cámara hace ya más de un año. El retiro del 10%. Lo han dicho todos los expertos. Lo han dicho, ¿cierto? Los expertos de un lado y del otro. El presidente del Banco Central, Mario Marcel. El ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Por nombrar solamente algunos. Va a producir un efecto muy destructivo. Muy perjudicial. En las pensiones futuras de nuestros adultos mayores. Y también en nuestra economía. Y por eso yo llamo a los parlamentarios. Yo sé que estamos en época electoral. Y a veces, en época electoral, todo se piensa que está permitido. No es así. Pensemos en Chile. Hagamos un acuerdo para ayudar a las familias que lo necesitan. Y también a mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. De esta manera vamos por finalizada esta importante actividad aquí en la región del Bío Bío. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Muy buenas tardes.